Pero no estás conmigo Hoy me siento destruido Por ti Parece tarde Para escaparme de tu dolor Quise mirarte Y en mis recuerdos sigue tu voz Me llamas y me dices que no es tarde Y que me quieres bien Me llevas a la cima y me preguntes ¿De qué más da quién? Ya no quiero estar pensando en ti No puedo seguir ¿Qué onda Alfonsina? ¿Cómo estás? No, no pasa nada Ojalá alguien se hubiera Pensando en ti Vuelvo a seguir Entre más te respiro Más me siento confundido Puedes soportar tu parecedad Y se creer Pero no estás conmigo Hoy me siento destruido Por ti Ya no puedo verte más Despídeme de mi vida Y ahora que me busco entre tus besos Me despluches Me despluches Ya no puedo verte más Despídeme de mi vida Y ahora que me busco entre tus besos Me despluches Me despluches Me despluches Hoy Estuve buscando En mi memoria De nada es lo mismo Desde que te fuiste Te estoy esperando En el horizonte Y apareciste en mis suspiros Entre visiones Me despluches A un nuevo amanecer Seguí Donde me llevo tu voz A tu cosmo Voy a llenarte de paz Y reconocer La luz Que yo mi paralelo Sé Lo es mejor Recuencias Recuencias que cambian Cultivan el alma Tantales me vuelven Con tu geometría Estuve buscando En el horizonte Y apareciste en mis suspiros Entre visiones Entre visiones Y me despluches 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 Seguí Donde me llevo tu voz A tu cosmo Voy a llenarte Voy a llenarte De paz Y reconocer La luz Que yo mi paralelo Sé Cosmico Y cuéntame ¿Qué haces alfonsina? ¿Cómo te ha ido? ¿También estás dibujando? ¿O qué haces? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué haces? Voy a llenarte De paz Y reconocer La luz Que yo mi paralelo Sé Dos mil Me voy A un nuevo amanecer, seguí donde me llevo a tu voz, a tu cosmo. Voy a llenarme de paz y reconocer la luz que yo vi para la nacer, cosmo. Voy a llenarme de paz y reconocer la luz. Voy a llenarme de paz y reconocer la luz. Voy a llenarme de paz y reconocer la luz. Voy a llenarme de paz y reconocer la luz. Voy a llenarme de paz y reconocer la luz. Gracias. 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 tu nombre circulando por mis venas que tus caricias saben llevar hey que onda como están todos los que se están uniendo apenas que tal ya comieron o que onda o van llegando de la escuela a ver cuanto me que están haciendo así es bro no te preocupes ya sé ya sé me ha pasado mucho que mucha gente o muchos otros artistas son demasiado malinchistas y pues obviamente creen que aquí en México no hay mucho talento bueno soy de México no sé de dónde seas tú pero pero si yo hablo español soy mexicano pero pues también hablo inglés y un poquito de ruso dice Bublu Snowflakes yo estoy acostado hace demasiado frío que ni ganas tan de levantarme ya sé suele pasar así estaba pero más más temprano un saludo es hasta el norte donde andes Monterrey o de dónde señor ayúdame si no estás el pulso se me va el pulso se me va si no estás escúchame siento que no puedo respirar y me siento mal no es normal Tamaulipas sí órale y qué tal va todo por allá hermano el pulso sí o ¿Qué es ese rectángulo? Este sí es grafito. Es una barra de grafito. Es una barra de grafito. ¿Te inspiraste en algún rostro? Sí, de hecho, me inspiré en un rostro. Una imagen de Pinterest. Aquí la tengo, a ver si se alcanza a ver. ¿Qué es eso? Carolina, muchas gracias. Qué chido que te gusten, de verdad. Sí, normalmente todos mis dibujos me inspiro de fotografías de gente que me resulta tanto atractivo e interesante. Y normalmente son imágenes ya sea de Pinterest o de Instagram. Cualquiera de esas dos plataformas me gusta estar buscando rostros. Me gustan bastante. Y ya luego les agrego algunos otros elementos que... Sí, algunos otros elementos que definan mi estilo. Así es como queda cuando toquen mi alma, mi hermano. Si han visto ese meme. Vean, la mano toalla llena de grafito. Por culpa de esta barrita de grafito, que es muy buena. Tam, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué chido que estés viendo el live. Un saludo hasta Cancún. Qué chido que estés ahí. Aquí, perdón. No, hermanito. Yo sola... Bueno, usualmente pues yo... Lo que más me gusta son los retratos. Y esto es lo que más me dedico a dibujar retratos. Aunque en digital luego también hago... Algunos... Otro... Otro tipo de ilustraciones. Pero normalmente lo que me dedico y lo que hago que me gustan muchísimo son los retratos. Y ya después de aquí agrego algunos otros elementos. Uno de mis colores favoritos son el amarillo y el rojo. Bueno, esos son mis dos favoritos por el momento. Y me gusta agregar ese tipo de elementos. Pero aquí a la mano tengo este Sharpie. Veamos a ver qué tal resulta si agrego un poco de Sharpie. De... ¿Cómo se llaman estos? Marcador o texto. O resaltador o texto. Ángel... ¿A qué edad comenzaste a dibujar? Uy, pues a dibujar... Que yo me acuerde... Era cuando... Que me empezó a llamar así como la atención... Un dibujo. Fue... Como a los... Seis, siete años. Yo creo. Aproximadamente. Fue cuando... Yo agarraba las libretas de uno de mis primos. Él hacía dibujos muy padres. Bueno, en ese entonces para mí eran súper padres. Y yo quería dibujar como él. Lo que hacía era agarrar sus dibujos, sus libretas. Y lo que hacía era solamente voltear la libreta. Y por atrás... Calcaba. Así como se ve este. Por atrás. Lo que hacía era recalcarlo. Es una hoja limpia. Y yo solamente calcaba el dibujo por este lado. Entonces él siempre se enojaba y me dijo... No, es que tienes que aprender a dibujar y así. Entonces fue cuando empecé a dibujar. Y a enseñarme a dibujar. Aproximadamente así como a los siete años. Pues todo fue gracias a él que me empezó a gustar el dibujo. Si. O sea... No me dejo. Eso era. No me dejo. No me dejo. Dice Algo que aconsejes Con el bloqueo artístico Yo he escuchado que muchos Muchos artistas tienen bloqueo artístico Pero pues yo no le llamaría tanto Como bloqueo artístico Sino más bien como Yo lo llamaría más como Flojera, ¿no? Porque muchas veces Solamente tienes que crearte El hábito de dibujar Y pues solito van a empezar A salir las ideas Igual muchos Bueno, he escuchado muchos Podcasts O videos He visto que dan consejos Para esto Y uno de los consejos que más dan Es pues ver películas O inspirarte en algunos Otros artistas Incluso a lo mejor Hasta copiar sus dibujos Esto les ayuda mucho O no sé Escribir algunas palabras Meterlas en un bote Y ya las que salgan Pues tienes que hacer una ilustración Un dibujo a base de eso Pero yo creo que no es tanto Como bloqueo Sino más bien es como Como flojera Si no empiezas a dibujar Pues no vas a lograr Quitarte esa flojera Bueno, al menos en mi experiencia Creo que se trata más de flojera Que de bloqueo Bloqueo artístico Entonces Algún tip que yo les podría dar Pues simplemente sería Que dibujen Agarren el papel de lápiz Y empiezan a dibujar Lo que sea No importa si no les queda bien O no O si les queda bien Dice No es conveniente Ponerle o agarrar El rectángulo de grafito Con una servilleta O ya estás acostumbrado A mancharte Pues sí Realmente estoy acostumbrado A manchar Pero aún así procuro Que mi trabajo Que sea bastante limpio Pero sí Ya estoy más acostumbrado Con este tipo de grafitos O carboncillo No sé Como que se disfruta Ese proceso El manchartito Porque he visto Que hasta muchos artistas Luego hasta pintan O dibujan Con guantes Y a mí Dicen eso se me hace Como absurdo O ridículo Porque Es parte del proceso No mancharte Creo Luego dice ¿Tiene estos primeros dibujos Guardados? Sí Tengo algunos guardados Pero No sé dónde están Tendré que buscarlos Y Pero hay una Hay una cuenta Que tenía antes Que yo salía a usar Bueno Ahí subía Algunos dibujos Dibujos De hace como dos años Todavía no tomaba El dibujo Pues tan en serio Sí me gustaba dibujar Y todo Pero ahí no le ponía Mucho Mucho empeño No dibujaba diario Ni nada Igual si quieren Buscar esa cuenta Ahí pueden Darse cuenta De De lo que De lo que hacía Porque ahí comencé A dibujar Después de Ya bastante Tiempo Pero Si te refieres A mis primeros dibujos De niño Y todo eso Yo creo que Sí tengo guardados Algunos Porque sí le dedicaba Bastante tiempo A dibujar Me gustaba muchísimo Y Pero pues Luego tal vez En otra ocasión Se los muestre Aquí no tengo Ninguno a la mano Dice yo cuando tengo Bloqueo artístico Dibujo Imágenes que tengan Que tengan en la galería O bien fotos De instagram Aunque a veces no dibujo Por menos flojera Pues sí realmente Lo que les comentaba Es un poquito más Es como La parte de la flojera De dibujar Pero tienes que hacerte Si realmente te gusta Tienes que crearte El hábito De dibujar diario Para que vayan Fluyendo las ideas Ya dibujando Incluso aunque no No tengas la idea concreta Empiezas a dibujar Y te sale Que te salga una O sea A lo mejor Tu mejor dibujo Que hayas hecho Hasta entonces Y no Y simplemente fue Por el hecho De haber empezado A dibujar Me ha pasado Muchas veces Que no tengo ganas Pero como ya Me creé la costumbre Luego ya En cuanto a dar lápiz Comienzo a dibujar Y pues ya sale Cualquier cosa Si no Lo que me tengo Que crear Un poquito más De costumbre Por ejemplo Es hacer más lives En las redes sociales Como haces tu boceto O como lo inicias Yo siempre los bocetos Los inicio Déjenme ver Si aquí tengo Aquí está Aquí está Que haya iniciado Y no haya terminado Por aquí No A ver Yo lo que Cuando inicio Un boceto Normalmente inicio Con un círculo Es muy sencillo Por ejemplo Voy a dibujar una cabeza El círculo Pues es parte Del cráneo Y de ahí Ya lo parto Dependiendo De la posición De la cabeza Hacia donde Esté volteando Nuestro personaje Pues yo ya Luego divido Aproximadamente A la mitad O donde se encuentra La nariz En este caso Que hice este La mitad Sería un poco Hacia este lado Porque aquí se encuentra La nariz Y luego Ya después Comienzo con la nariz Y ya cuando Tenga la nariz Ya bien definida Obviamente Siempre tienes que Darte cuenta O poner atención En los En las distancias De Para que las proporciones Queden correctas Y no quede Deforme el dibujo Esto ya con el tiempo Pues lo vas a ir Detectando fácil Pero conforme Vas avanzando En tu dibujo Al principio Vas a darte cuenta Si Si por ejemplo La boca La hiciste En este caso Iría por aquí El labio El labio superior Pero Por ejemplo Digamos que lo dibujo Más abajo Y no me doy cuenta ¿No? Por estar dibujando aquí Estoy muy entretenido Lo hago más abajo Pero luego ya digo No manches Creo que Está muy deforme Entonces lo que hago Pues borro Simplemente Antes de hacer un trazo Bien definido Cuido mi línea Y hago Pues un Realmente lo que Se le llama Un boceto Que son líneas Pues Muy Sin definir Son líneas Así muy Muy sueltas Pero si Yo siempre empiezo Con un círculo Después me guio Por donde está La nariz La dibujo a la mitad Una línea Y podría ser Después Iniciar Con lo que es La mandíbula Y darle forma A todo el cráneo Igual cuidando La perspectiva Que tenga el dibujo En este caso La perspectiva Como vemos Está volteando Un poquito Hacia arriba Entonces la nariz Se alcanza a ver Un poco más La parte de abajo La nariz En este caso Aquí Se alcanza a ver más Y pues bueno Así Más o menos Ahí le voy Voy iniciando El dibujo Y voy cuidando Por ejemplo Con mi propio lápiz Si no encuentro Las proporciones O las medidas Exactas Lo que hago Es lo siguiente Por ejemplo En este caso La oreja Veo a que altura Está Si está A la misma altura Que Que alguno De los otros Rasgos En este caso Con el labio inferior Entonces Lo que hago Es esto La oreja La mido Con el labio inferior Y ya sé Que la oreja Se encuentra A esta altura Entonces Esa A esa altura Está Y aquí Por ejemplo Ya me di cuenta Que Que la barbilla Va un poco Más larga Y más hacia abajo Un poco Más grande Y ahí Ya te vas dando Cuenta Aproximadamente Como De las proporciones Un poquito Más Ahora aquí En el cuello Por ejemplo Donde inicia El cuello Está aproximadamente A la altura De una De las fosas Nasales Que sería La derecha Entonces Ahí lo mido Y sé que aquí Inicia El cuello Y ya Tú le das La distancia Que quieras Pero sin Que quede Deforme Lo puedes hacer Lo puedes acortar O alargar Depende De lo que Quieres lograr Y etcétera Y así Yo me voy Guiando Más o menos Con líneas Haciendo esto Respecto a la Imagen De referencia Que tengo Igual Al inicio De este Live Va a estar Como inicia Este dibujo Ahí lo van a ver Por si lo quieren ver Ahorita que termine Lo quieren Volver a repetir El Bueno Por lo menos El inicio Para que vean Como Es que inicie Con el boceto De este Ahora dice ¿Tienes canal De youtube? ¿Obtienes dinero De tu arte? Si Si tengo canal De youtube Mi canal Se llama Igual que mi cuenta De instagram Se llama Royal Drawing Y pues ahí Tengo varios videos En Que luego Me da un poquito De De Flojera editar No soy muy bueno Con eso De la edición Bueno si soy bueno Pero me da un poco De flojera editar Entonces ahí A veces son Videos así Como super rápidos Pero ahí tengo Algunos otros Tutoriales Y así Y Obtienes dinero De tu arte Si De alguna manera Pues Directa Indirectamente Pues se obtiene Dinero Bueno yo Por ejemplo Doy clases De dibujo En Particulares Y en algunas Escuelas Y De estos dibujos Igual Lo mismo Lo que intento Bueno Si he tenido Bastante trabajo Hago retratos Pero así Normalmente Con mi estilo Porque no son A lo mejor Si es un poco Tanto realista Pero es un poco Más expresionista Con otro estilo Pero si Hago pinturas Dibujos Retratos Normalmente Y también Tengo alguna Mercancía Que he hecho Con mis propias Ilustraciones Como sketchbooks Tazas Tazas Libretas Libretas Pines Stickers Playeras Y así Así que Pues si Se obtiene Beneficio De todo Bueno Hay que tratar De De sacarle El provecho O beneficio De De todo Lo que haces Por ejemplo Si tienes Muchos dibujos Yo en este caso Bueno Esto me lo pasó Un tipo Un amigo Todos los dibujos Que tengas Porque siempre Tenemos Muchísimos dibujos Que Que están En nuestra Colección Personal No Obviamente Hay que sacarlos Hay que venderlos Y pues yo Lo que hago Es ir a Algunos bazares Para Venderlos Y sacarlos Ahí Al mínimo Precio Al mínimo Como son dibujos La mayoría Son sketches Son para Práctica Y así Entonces Lo saco Lo que me quieran Dar 50 100 pesos Y pues De ahí Se saca Un extra Para los Materiales O para Alguna Otra cosa Que quieras Invertir O a lo mejor Hasta Para un café O algo Así Pero el chiste Es no tener Nada guardado Siempre sacar Todo Ahora Si Que tu Colección Personal Ese es Muy buen Tip Aunque Creas Que no Que no Es Que tu Arte No es Muy buena Habrá gente Que a la que Le guste O la que Le interese Me dice Fíjate Es la misma Construcción La que Usas Para dibujar Anime Bueno Como Me enseñe Pues si Es como Un canon Universal Existen Varias formas De iniciar Un boceto Un retrato Pero pues Esa es la Como la que A mi Más me Acomoda Y la que Más Me ha gustado Pero si Existen Muchas Maneras De iniciar Un retrato Y pues bueno Yo creo que Ya voy a terminar Este live Solamente Quiero hacer Esta ilustración Espero que Les haya gustado Cualquier duda Que tengan Me pueden contactar Por el inbox También Y pues nada Si quieren Como ya les mencioné También tengo Un canal de youtube Es igual Royal Drawing Tengo Tik Tok También ahí Subo videos Y youtube No youtube No Bueno si Pero también Ya lo dije Facebook Páquina de facebook También tengo Y es igual Royal Drawing Y pues tengo También a la venta Algunos sketchbook Por si los quieren Adquirir Voy a Pronto También van a salir Algunos nuevos Nuevos modelos Y pues sin más Amigos Ya me despido Cuídense mucho Y provecho Buen provecho A los que Están comiendo Bye 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 Gracias.